El término energía en el imaginario popular ha adquirido una severa degradación al punto en que hoy en día se utiliza para referirse casi a cualquier cosa, en especial a fenómenos paranormales. Suele decirse que Dios podría ser algún tipo de energía, que los fantasmas son un tipo de energía, que en tal lugar se percibe energía negativa o que X persona emana energía positiva. Pero la energía no es un estado físico real, sino es una propiedad de los sistemas físicos y está relacionada con la capacidad de realizar un trabajo. En física, trabajo, grosso modo, es el resultado de la aplicación de una fuerza sobre un cuerpo que genera un movimiento, o sea, el movimiento que tiene un cuerpo producto de la aplicación de una fuerza. En un análisis con plano cartesiano, el trabajo sería igual al producto escalar del vector de fuerza por el vector de desplazamiento. La energía se puede clasificar de varias formas, pero para fines didácticos, dividámosla en los dos tipos de energía mecánica, que son la energía cinética y la energía potencial. Un típico ejemplo en el que se pueden apreciar ambos tipos de energía es el de una montaña rusa. La energía cinética es la que desarrolla un cuerpo en movimiento y se halla con la fórmula energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado entre dos. La energía potencial es inherente a los cuerpos en reposo o conservativos y depende de la posición del cuerpo respecto de un punto de referencia. En gravitación, la energía potencial se asocia a la fuerza gravitatoria y en los casos en que la gravedad es constante o varía mínimamente, se determina con la fórmula energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Entonces, en la montaña rusa, cuando el cochecito alcanza el punto más alto, inmediatamente antes de iniciar el descenso, es cuando la energía potencial alcanza su mayor valor y la energía cinética es igual a cero. Y conforme desciende el cochecito, la energía potencial va disminuyendo y la cinética aumentando, hasta que en el punto más bajo, la cinética alcanza su mayor valor y la potencial igual a cero. El trabajo y la energía se expresan en Joules según el Sistema Internacional de Medidas y se pueden definir mediante otras ecuaciones al despejar variables de otros teoremas. Por ejemplo, igualando las dos fórmulas de aceleración como les estoy presentando en esta gráfica. Ahora bien, cuando adquirimos estos conocimientos y nos preguntamos en qué parte de la teoría entra el mal de ojo, con qué variables se asocia la brujería, o cómo se compagina la aparición de un fantasma con las leyes de la física, no podemos sino responder invariablemente que de ninguna manera. Lamentablemente, cuando algún sedicente investigador de lo paranormal alude a algún tipo de energía, en realidad no tiene idea de lo que habla cuando quiere explicar un supuesto fenómeno con esta treta. Ojo que es bueno tener la mente abierta, hay que tener la mente abierta, pero nunca tanto como para que se nos caiga el cerebro al suelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!